Y hoy tenemos, no se lo puede perder, SOS. Mi hija está en peligro. Elvira está desesperada. Ella siente que su hija está al borde del suicidio que hace seis meses cambió radicalmente y está sumamente preocupada. ¿Qué dice Elvira? Adelante. Me aterra que a mi hija le haya pasado algo. De ser una niña sonriente, ahora anda toda deprimida. Si algo le pasó, la defenderé con uñas y dientes. ¿Qué pasa, Elvira? Ella está realmente desesperada. Tiene pánico que su hija termine siendo un índice. Más de tantos suicidios que hay ahora entre los adolescentes. Ella tiene 18 años y, pues, obviamente, hace seis meses ha tenido un cambio radical. ¿Cuál es el cambio radical que ha tenido tu hija? ¿Cuáles son las señales de peligro? Laura, muchas gracias por recibirme. Mira, yo realmente estoy muy, muy, muy preocupada por la situación de mi hija, porque de ser una chica súper sociable, relajada, que se rodeaba de amigos, era una chica alegre, participativa, cariñosa conmigo, con su papá muy apegada. Ahora se ha vuelto todo lo contrario. O sea, esta Oscar, este, deprimida, llorona, o sea, ha dejado de convivir con sus amigos. Inclusive, o sea, lo más raro todavía es que ella tenía chicos que se acercaban a ella y es muy bonita y ahora los evita totalmente. Ha sido tan drástico el cambio ahorita que, inclusive, si un mesero tiene atenciones con ella o algún muchacho se le acerca, ella reacciona mal, o sea, los trata feo, los aleja. O sea, sus amigos ya no vienen a la casa. Había un chico, Fernando, que la acorregaba. Desapareció de la casa. Únicamente está ahorita con Diana, su amiga. Yo creo que algo ha pasado, que Diana sabe algo, pero a mí no me dicen nada. Yo estoy temiendo que ella haya tenido un abuso sexual, alguna situación, que haya tenido ese cambio de conducta. Claro, definitivamente. Un cambio de conducta tan radical debe ser una alerta roja para las madres y padres que están viendo este programa. Porque un cambio así significa que ella ha tenido una experiencia ya sea de abuso sexual o de tocamiento o de otra cosa, o se ha enterado de algo, no sé, pero nadie cambia así en seis meses. Bueno, yo no quiero pecar, inclusive de malpensada, pero inclusive he llegado a pensar que el abuso sexual puede haber sido parte de mi marido. O sea, él es un hombre controlador y es un poco agresivo, pero nunca pensaría yo que... Ella era la niña de sus ojos, pero de repente ella, cada vez que él entra al cuarto, ella se sale, o sea, está molesta, lo evita. O sea, ha cambiado también radicalmente con él. Ahora, yo he tratado de que él me apoye para que la llevemos a, ¿cómo se llama?, ayuda psiquiátrica y toda la cosa. Dice que yo estoy loca, que la deje vivir su adolescencia, que no me meta, que es un cambio evolutivo, pero eso no puede ser. Traté de llevarla con una ginecóloga para que la revisaran, a ver si había tenido alguna situación física, pero obviamente a los 18 años no la puedo obligar, hasta la ginecóloga me mandó por un tubo diciendo que no puedo llevarla. Ah, claro, obviamente, tú no puedes obligar. Y ella tampoco quiere, o sea, no quiere. Entonces, y no es que no haya comunicación, o sea, ella y yo teníamos una comunicación tan sana que había hablado de cualquier tema sexual, de novios, de amigos y demás. Ahorita no me dice nada, entonces no entiendo qué está pasando. ¿Tú por qué dices que sientes que podría llegar al suicidio? ¿Todo el día está encerrada, no sale? Laura, el otro día tuvimos un incidente, fuimos a una comida familiar. O sea, una comida familiar en un restaurante tranquilo, privado. Entra al baño y el de limpieza entra para allá y está saliendo despavorida como una loca, diciendo que lo habían invadido en el baño y que estaba asustada. Yo fui allá casi golpeo al tipo de la limpieza pensando que había hecho algo cuando el señor todo decente me dijo, oiga, es que yo nomás toqué y su hija salió como loca. O sea, no quiere que nadie se le acerque. Entonces, ¿cómo no voy a pensar que algo le está pasando? No quiere que ningún hombre se le acerque. Entonces, inclusive, le he preguntado que si ella está teniendo tendencias homosexuales, que me lo diga. No me importaría si mi hija es lesbiana, lo único que quiere es entender qué es lo que está pasando. Claro, también podría ser esa una posibilidad, ¿verdad? Y no tendría yo ningún problema con ello. No tendría ningún problema. No, en lo más mínimo. Es más, si es que es Diana la chica que le está gustando, tampoco me importaría porque sé que es una buena chica. O sea, pero sí quiero entender qué está pasando. Esa es la actitud. Las madres tienen que, como sea, llegar a la verdad. ¿Qué dice la hija? Para mí todos los hombres son iguales. Yo no voy a ser una mujer ni sumisa ni agachona. Y a mí ningún hombre me va a poner un dedo encima. Que pase, por favor, Kenia, adelante. Ella, de seis meses para acá, ha cambiado totalmente su forma de ser. Se ha convertido en una niña. Siéntate acá. Pareces una modelo, mi amor. Gracias. Es una belleza esta niña. ¿Verdad que sí? Si no desfilas, deberías desfilar porque eres una muñeca. Muy bien. ¿Salió su mamá? Sí, salió su mamá. ¿Por qué has cambiado tanto de seis meses para acá? ¿Por qué de pronto dices que los hombres son peligrosos, les tienes miedo? ¿Por qué? Pues me di cuenta de muchas cosas. Primero que nada, Laura. Mamá, tú sabes que yo te quiero, yo te adoro. ¿Te admiro? Pues no parece, mamacito. Pero ya no voy a... Ya no voy a tapar todo lo que haces. Mis papás todo el tiempo, Laura, todo el tiempo discuten cuando estamos en casa. No puedo estudiar, no puedo leer, no puedo tocar instrumentos porque están gritándose todo el tiempo. Ok. Pero eso ha sido siempre. ¿Por qué hace seis meses el cambio? Ahora, si tienes tendencias homosexuales en este programa, no tenemos ningún problema. No, 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 yo no. Yo no tengo ninguna tendencia homosexual. A pesar de que tú digas que sí. No, yo no estoy diciendo que sí. Ella me acusa, Laura. No, 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 ¿a qué estoy acusando? Ella me acusa. Ella tuvo el tiempo, todo el tiempo... No estoy acusando, es una cuestionante. ¿No le contaste a tus amigas? No, 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 no. No, claro que le contaste. No le he contado a nadie. Tú les contaste. Les dijiste que yo era homosexual. No. ¿Sabes qué es lo que pasa con ella? Estoy diciendo que si tú eres homosexual, ¿Sabes qué es lo que pasa con ella, Laura? Le gusta llamar la atención. Y le dijo a todas sus amigas que yo era lesbiana. Yo no he dicho que sea lesbiana. Claro que sí lo hiciste. Si fueras lesbiana, no me contaría que yo lo mismo. No, sí lo hiciste. ¿No te encontré en la sala con las revistas o los perfumes? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué de repente no le dices a tus amigos? No hay nada que entender. ¿No era lo que tú querías? ¿No haces con ninguno de los amigos? ¿No era lo que tú querías? Claro que no. Yo lo que quería es que te hicieras. No tenía todo el tiempo que hay que hacer lo que tú me decías. Yo ya me cansé. Yo no tengo por qué ir a fiestas. ¿Qué es lo que te he dicho? Ella hace fiestas todo el tiempo en casa. Tú haces fiestas todo el tiempo en casa y me haces estar ahí. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí ya. Pero antes estabas feliz. ¿Por qué llegaste seis meses para acá? Porque ya me cansé. La gente se cansa. Estoy harta de ti, de mi papá, de todo. Oye, recibimos a tus amigos, eras feliz, eras un adolescente normal. ¿Tú crees que yo era feliz? Claro que sí. ¿Tú crees que yo era feliz? ¿De verdad piensas que yo era feliz? No éramos una familia perfecta, pero eras un adolescente normal. Recibías a tus amigos, amigas, en la casa, todo el mundo convivía, tú eras una chica alegre, te comunicabas con uno, estaba cerca de tu papá, ahora ni siquiera soportas estar en el mismo cuarto con él. Eso es lo que tú piensas. ¿Te hizo algo tu papá? Dímelo. No, no, tú sabes que no. Entonces, oye, si era tan niña de sus ojos llora, ni siquiera te le acercas. ¿Por qué? No dejas que esté en el mismo cuarto contigo. Tienes que entender algo. Yo ya no soy una niña. Eso lo entiendo. Tengo 18 años. No tengo por qué contarte todo lo que me pasa. Correcto, pero tampoco nadie cambia. Tú me cuentas tus cosas a mí. Estoy callada, pero feliz. No me importaría. Pero te la pasas llorando por todos lados. ¿Y de cuándo acá te importa cómo me siento? Oye. A ti no te importa cómo me siento. ¿Tú crees que estamos aquí porque no me importa? Nunca te importó cómo me sentía. ¿Tú crees, Laura, que estamos aquí porque no me importa? No. De hecho, le importa. Si no, no hubiera llamado para estar en el programa. Estoy desesperada porque no tengo apoyo de nadie. Te doy apoyo con tu padre y le vale madres. Me dice que estoy loca porque hay que llevar con un especialista. ¿Qué te pasa? Explícame, ¿qué te pasa? No me escuchas. Pero tampoco tiene nada de malo ir a un psicólogo. Y yo desde los ocho años creo que me mandaron la primera vez a un psicólogo. Pero bueno, digo, no sé qué sería de mí si no hubiera tenido terapia. O sea, yo creo que eso no es para vergonzarte. Yo no estoy loca. Estoy desesperada. Nadie está diciendo que estoy loca. A ver, yo acaso... Bueno, yo no puedo decir yo porque yo sí estoy loca. Pero lo que te quiero decir, uno va a terapia no porque está loca o no loca, sino... Bueno, loca es ser totalmente ajena a lo que es normal. Yo soy ajena a todo lo que es normal, sí. Pero no significa ser loca para ir a un psicólogo. Una persona normal va a psicólogos. Y hay que saber pedir ayuda. No tiene nada que ver. Hay cosas que uno no puede entender, que uno no puede procesar y que necesita de un consejo. O sea, ¿cuál es el problema? Yo la verdad no le veo cuál es el problema. No quiero ser una carga. ¿Pero una carga para quién? Es que no entiendo ni siquiera qué es lo que ha pasado entre nosotros. De repente de la noche a la mañana dejo de ser tu mamá y me dejas de contar las cosas. Yo te cuento todo. No me cuentas nada. Tienes seis meses que vales toda la conversación con nosotros. Ya no van tus amigos a la casa. Andas llorando así como estás solita, llorando por los rincones. Por cualquier cosa se te salen las lágrimas. Así no eras. ¿Qué te pasó? Ayúdame a entender. Ella lo que quiere es tratar de entender qué es lo que te pasa, linda. ¿Tú ves señales acá? Pues no, aparentemente pudiera reflejarse algún tipo de depresión o de algún aislamiento por complicaciones con su identidad, pero en cuestión de abuso sexual habría que hacer un poco pruebas más específicas. Sí, claro, no, definitivamente... Nadie cambia de la noche a la mañana de tener amigos a no querer ver a ningún hombre. Claro. No, eso no es normal, definitivamente. Sí, hay un evento. Definitivamente no es normal. Yo te pregunto, para que me lo digas, porque tu madre piensa que han abusado. Han abusado. Incluso me he pensado que hasta tu papá es el que te abusó. No, por supuesto que no, ¿cómo puedes pensar algo así? Oye, si ya no soportas meterte en el mismo cuarto donde esté él. Le das la vuelta. No lo soporto a ninguno de los dos. Dejemos eso en claro en primer lugar. ¿Ok? ¿Pero qué tiene contra tu mamá? A ver. Pues que no, no se defiende. Me hizo pensar, viví mucho tiempo pensando que era normal una relación de padres donde se maltratan. En una ocasión, en una ocasión, Laura... Una relación tóxica. Sí, en una ocasión, Laura, yo tuve que ir con ella al hospital. Porque mi papá le rompió la nariz y ella se puso un parche aquí por bastante tiempo. ¿Y qué ibas a hacer? Dijiste que te ibas a divorciar, dijiste que lo ibas a demandar y no lo hiciste. Correcto, pero por él... Quitaste la denuncia. Pero por él, porque tú y él... Nunca te has preguntado... ¿Te has preguntado cómo me siento yo cuando pelean? O sea, yo perdoné. ¿Crees que es algo que me gusta? Y ahora ni siquiera con él tampoco tienes nada. Claro, porque ustedes tenían una excelente relación. No lo hiciste por mí, lo hiciste por ti. Te gusta verte bien. Me gusta verme bien. Te gusta ponerte bien. Vamos a ir más allá, porque esto tiene muchísimo más contenido. Esta historia de verdad es terrible. Y una cosa yo le voy a pedir antes de ir a la mención y a la pausa. Por favor, yo no quiero que nadie se vuelva a sentar en mi foro y me diga la frase, yo me quedé con tu papá por ti. No, no. Tú te quedaste con tu marido porque te dio la gana. Porque para los hijos es mucho más saludable una relación tranquila y que la mamá y el papá, si no se llevan bien, se separen a vivir este tormento de llevar a la mamá a la clínica. Es decir, no, eso no me lo vuelvas a decir. Porque encima están alimentando en las chicas que el día de mañana hagan lo mismo y repitan los patrones. No, no me vengan con ese cuento en un foro. Por favor, se los pido. Voy a una mención, a una pausa. Ahora viene el papá, pero ni siquiera el papá soporta. No quiere ver a ningún hombre. Vamos.